Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo Vélez, deportista de la Selección Colombia de Pumse, estamos por acá en el Open Panamericana OG2, en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, acabamos de obtener la medalla de plata en la categoría individual sub 30, muy contento con este resultado, también por supuesto que por la misma razón venimos de una temporada de competencias bastante difíciles, bastante chéveres, hace una semana estuvimos en los Juegos Suramericanos, donde también quedé medalla de plata y bueno, un saludo muy especial para el Dojangu Aranjunza. ¡Atámen! ¡Sí! ¡Avacation! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!